Está buenísimo, legumbres y carne. Vamos a hacer este poroto colorado que se llama poroto, se le dice poroto pinto, alubia roja. Alubia roja, pero podés utilizar alubia, porotos payares, porotos negros también, podés utilizar manteca, cualquier tipo de legumbre, vamos a incorporar legumbre a esta cazuela que es espectacular de legumbres y cazuela. Me parece muy, quíteme el frío. Por favor, ollita bien caliente, vamos a incorporar un poquito de aceite de maíz o aceite de girasol, y me muevo un poquito para entrar en calor. Claro, vamos con morrón verde, adentro, música para mis oídos, morrón colorado, venga, adentro, mitad de cada uno está bien. Hola don Darío, ¿cómo anda querido? ¿Nada querido? ¿Es frío o no es súper frío? Algo, algo, un poco de frío. Lo veo más caribeño usted, ¿no? Claro, sí. El invierno. El invierno, dice. Es el tranquilo que va a entrar en calor con este súper guiso. Está buenísimo, vamos a hacer legumbres y carne, pero tiene dos carnes. A ver, tiene carne picada que puede ser de vaca, puede ser de vaca, en este caso tenemos de vaca. Y tengo cubitos de arroz, mi carita, dice. Está muy bueno este guiso para sacarte el frío en invierno. Bueno, tranquilo, fenómeno, ¿qué está haciendo? Cebolla. Incorporamos un poquito de aceite de maíz o aceite de quitasol, cebollita, morrón colorado, morrón verde. Y vamos a incorporar la carne picada que dijimos que era de vaca, pero puede ser también de cerdo. Me parece muy bien. Está bueno una combinación de cerdo y vaca. Vamos a dejar ahora que se dore un poquito la carne picada junto con las demás verduritas. Y vamos a los condimentos que los condimentos también tienen una vueltita. Pero me preguntaba hacia los cubitos eso. ¿Cuándo lo va a poner ahora o lo va a poner después? Quiero que se tome un poquito de color la carne picada. Ah, bueno. ¿Te vas a tomar un color? ¿Te vas a tomar un color? ¿Te tienes un corte? Sí, sí, me parece. Y bueno. Para darle tiempo a que tome color. Exactamente. Sí. Y aparte. Soy con el campo. Vamos a tener el pensiero, el pensamiento. Aparte, es fundamental acordarnos de las mascotas. Y cocinos argentinos, te resolvemos tu almuerzo. Te levantamos la temperatura con este alto guiso, pero también te recolemos la comida para tu mascota. Por eso te presentamos a Nutribon Plus, el balanceado más completo para perros, cachorros y adultos. Con una combinación perfecta de carnes, cereales, pollos, vegetales. Y también una presentación exclusiva para gatos con sabor a frutos de más. Ya sabes, para tu mascota, Nutribon Plus, el único, pero el único, ¿eh? Con ingredientes naturales y el mejor balance nutricional. Dale lo mejor a tu mascota. Nutribon Plus. Plus de sabor, vitalidad y nutrición para perros y gatos. Muchas gracias, Nutribon Plus. Como hemos dicho, nos vamos a una pequeña pausa. Mientras le damos tiempo a esa carnecita que vaya tomando coloración y sabor. Buenísimo. Pero te hacemos acordarte, recordamos, que hoy vamos con una sección que es la receta de la gente. Y hay tres opciones, tres. ¿Cuáles, cuáles? Cualquiera de las tres son espectaculares. Mira, ahí tenés la número uno. La número uno, que fue muy súper guiso. La plena, la número dos, un matambrito de cerdo relleno. Y la número tres, que ya se viene, un pollito a la casa. Ahora, la uno, la dos o la tres, por Facebook, por Twitter, por Paloma Mensajera. O por la página web de Cocineros Argentinos. Ya volvemos. Dale. ¡Vamos! ¡Vamos! Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los sacros se van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Miércoles Estadio San Juan de Bicentenario Olmol Estudiantes de la Plaza Copa Argentina Viví el torneo más federal del fútbol en vivo por la TV Pública Digital ¡Bailaré, bailaré! ¡Bailaré! Luqueticus Nutri Luqueticus Nutri Litaminas y Pastas Perdón, señor ¿Las vitaminas vienen en todas las pastas? ¡En todas! ¡Ah, mirá, yo! Luqueticus Nutri ¡Momento, señor Popelle! Los fideos ¿Te pueden comer con los siete olivia? ¿Eh? ¿Muy malo? ¡Mamá, mamá! Viviendas Anaí La solidez de tu hogar Tu casa desde 1854 pesos por mes 0810-666-0130 En Garbarino, ahora con todos los bancos y todos los días Tenés 12 cuotas sin interés en todos los productos Como este sistema de Pianoblex En 12 cuotas sin interés de 44 pesos con 8 Garbarino, le ponemos futuro a tu vida Rompe las barreras del envejecimiento Abón presenta a New Clinical Serum Dermo Cosmético con AF33 Exclusiva molécula AF33 de Abón Formulada para ayudar a estimular la producción de colágeno En solo dos semanas, reduce dramáticamente la apariencia de las arrugas 100% de las mujeres mostraron resultados positivos Solo Abón lo tiene Llama a una revendedora Abón Venía a festejar el Día del Niño en el ECUMI El sábado 17 de agosto De 14.30 a 18 horas Como cierre, el show musical de Roy Verocay Gratis Avenida del Libertador 8465 Ex-ESMA ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos Ventila tu casa No fumas ni permitas a otros fumar en espacios cerrados Y protegete del frío Cuídate Es bueno para vos Es bueno para todos 0800-222-1002 Argentina Un país con buena gente Presidencia de la Nación El Día del Niño Esta por será 18 de agosto Día del Niño Y vos sabés Ellos quieren juguete Y atención Porque Cristina Fernández de Kirchner Encabecerá este mediodía en Tecnópolis La presentación del programa Agrovalor Una convocatoria para la creación de unidades productivas De innovación agropecuaria Y agregado de valor en las universidades nacionales El programa propone la investigación La extensión La vinculación tecnológica Y los servicios para generar emprendimientos Que sirvan como modelos de referencia Se prevé la puesta en marcha De 20 unidades productivas en todo el país Con una inversión de 40 millones de pesos Aportados por los ministerios de educación Y de agricultura, ganadería y pesca Por supuesto La actividad de la presidenta Será compartida en vivo A través de nuestra pantalla Con todo el país A través de la televisión pública A las 13 Toda la información en visión 7 Esperamos Elaborados cuidadosamente con la mejor materia prima Se obtienen cada uno de los diferentes y exquisitos productos de la familia Barraza El sabor único de la receta tradicional Se combina con las más exigentes normas de producción Y hacen que cada uno de los quesos Barraza Sean deliciosos Tentadores e irresistibles ¡Ay! No te quedes con las ganas de disfrutar el mejor queso Para la familia argentina Lácteos Barraza Lácteos Barraza El sabor de la familia argentina Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Con la intención de levantarle la Vamos, vamos, vamos Ahí está Gramos bajo cero en muchas provincias de la Argentina Y en provincias de la Argentina Así que este guiso de legumbres y carne Se va a levantar, se va a reconfortar Porque está realmente muy bueno Habíamos puesto a saltear un poco de cebolla Un poco de morrón verde Un poco de morrón colorado Le incorporamos unos 500 gramos de carne picada En este caso de vaca Y ahora le vamos a incorporar cubitos de roviz Perfecto Ya hemos dicho que había dos carnes Pero vos lo podés hacer tranquilamente con roviz Puedes replacar la carne picada Sí, pero está buena la consistencia que le da la carne picada Y también los cubitos de roviz Me parece bien Dos texturas Está jugando la textura Está bien Mientras se van dorando los cubitos de roviz Cala, le voy a agregar una cucharada de extracto de tomate Ajá Ahí está Venga, una cucharada de extracto de tomate Y que se vaya cocinando los cubitos entonces de roviz ¿Querés ver cómo tiran? Mira, mira, mira Yo soy un tipo ansioso Sí, no me digas Hola, hola, buenos días Hola Señora, ¿cómo estás? Señor Juanito, ¿por qué el extracto de tomate? Para que pese un poco más la preparación Quede más, más especita la preparación Que le da un gusto también Le da un gusto más intenso Porque como es un concentrado le da un sabor más intenso ¡TOMBECILLERA, CHUMA! Señora ¿Y por qué le pongo del extracto? Una cucharada Una cucharada Una cucharada Abuela, una cucharada Es para incorporar algo nuevo a un guiso A esta cucharada ¿Está bien? Está muy bien Voy anotando todo y voy haciendo Escucho un par de gritos Está con lío ahí atrás ¿Qué pasa? ¡Me tijeras! Están mis amigas por eso No me tomes frío, eh Por favor El consorvio Es un ruido, también Hay que vivir toda la vida De gente de bruta La están llamando, señora No sé Sí, la torrilla Qué barba ¿Qué hace? ¿Dónde vive esta señora? Sí, tengo mucha vecina yo acá en el PH En una casa chorizo Sí Es una casa chorizo Totalmente Totalmente bien Bueno, cualquier cosita nos llama, eh Cualquier consulta que tenga Por supuesto, estoy muy atenta Hoy hace tanto frío que la gente no tiene que estar en su casa Tiene que me ir a cocinar a otra gente Es que haría más frío del año Bueno, entonces Te iba a decir, me iba a adelantar Y mirá cómo queda, gracias, Darío Mirá, te queda súper espeso Con la carne picada Con la incorporación de legumbres Que ahora vamos a ver de qué se trata El tipo de legumbres que vamos a usar Te queda muy espesito, cheguito Que está realmente muy bueno Y lo podés acompañar con un arroz blanco Que es espectacular Muy bien Con una polenta La polenta que hizo usted ayer ¿Por qué no? Estaba buenísima Está bien polenta Vamos a los fondimentos Que está realmente también Va a estar muy fondimentado Esta cayuela de carne y legumbres Don Calabrese Sí, mi querido Juanito Mientras van durando los cubos ahí de arroz Venga, hacemos todos al mismo tiempo ¿Veis? Televisión en verdad Televisión en vivo ¿Estamos vivos? Sí, sí Parece que sí, eh Parece que sí Rallamos un diente de ajo que tengo acá Le vamos a incorporar Una cucharada aproximadamente de ají molido Venga Ahí está Una cucharada Ahí ya tiene Bueno, usted la mide a ojo Está bien La mide a ojo Ají molido Uno o dos dientes de ajo rallado Una cucharada de ají molido Le vamos a poner una pizca de comino Que lo ponen muy bien Me gustó, me gustó Ahí está Una pizca de comino Ahí está, perfecto Vamos a mezclar Sí Con aceite de girasol o aceite de maíz Ya, venga Perfecto Y vamos a colocar una cucharada de perejil picado Vengo ahí Ahí está Exactamente Perejil picado Pero vamos a incorporar Calabres, ¿se le parece? A estos condimentos Un condimento que a mí me encanta Un muy buen jugo de limón Ahí lo tienes Cocineros argentinos Utiliza la línea de aderezos Dos Anclas Dos Anclas Da vida al sabor de tus comidas Póngale, ¿eh? Póngale que le quedaste Una cucharada Una o dos cucharadas De un muy buen jugo de limón Ahí, perfecto Y va a quedar realmente muy, muy rico O sea, esta es una técnica Que bien válida es Hacer la masa de condimento Por separado Y después incorporarla a mi más Pero vos se lo incorporaste al final o ahora Exactamente Se lo incorporo ahora ¡Ah! ¡Para la láctea! ¡Micaroni! Se queda como una pastita Uno o dos dientes de ajo rallado Una cucharada de ají molido Una cucharadita de comino Aceite de maíz o aceite de girasol Y dos cucharadas de jugo de limón Perfecto Le vamos a poner un poquito de pimienta negra por acá ¿Y sal no le va a poner? Y vamos a poner un poquito de sal No sale todavía No sale todavía guiso En buen momento Claro Para salar Le vamos a poner un poquito de sal de condimento Y también ¿Cómo viene esto? Bien espectacular Mirá, mirá como viene Va tomando temperaturas Y vamos a colocarle un poquito de sal Sal le vas incorporando de a poquito Cuando haces una preparación prolongada De a poquito anda incorporando de la sal Porque si le echas toda la sal En el primer momento Te queda salado Después Claro, no lo podés remediar Después no lo podés remediar Te voy a agregar agua Poner una zanahoria Una papa Y un montón de líos Exactamente Todos los condimentos que hicimos recién adentro Para darle más sabor A este guiso de legumbres y carne Y me dicen Y ustedes dicen ¿Las legumbres dónde están? ¿Dónde están? Ahora vienen las legumbres ¿Dónde están? Ya vendrán Ya vendrán Pero revuélvalo Hágalo con paciencia Como corresponde Ahí tiene la receta Ahí tenemos una receta al aire Perfecto Por otro Colorhouse Y varios condimentos Que realmente es muy rico Eso de ponerle el limón El ajo Le sube la temperatura Y el sabor Es la manera diferente De encarar una cazuela O un guiso Está realmente muy bueno Muy bueno Eso continúa Sí señor Y tiene una buena cantidad Después en algún determinado momento Le va a incorporar Ese tipo de habichuela 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 Me gusta la habichuela Pero mientras tanto Esto va tomando temperatura Y se va haciendo La señorita Ximena Que insisto Está partid